¡Hola juguitos míos! Espero que estén pasando un buen día y estén tomando agua. Hoy día les traigo un vídeo más 18. ¿Por qué? Porque me apetece que YouTube me cancela hoy día. Así exactamente. No sé con qué ganas me levanté para hacer esto. Pero bueno, hoy día como ven en pantalla estoy haciendo un Try This In Your Style súper censurado. Porque si no YouTube me pega con sus normas y me dice censurada. Así que mejor no. Mejor no me arriesgo a dejarlo sin censura. Tampoco al resultado final de esa sin censura. El sin censura va a estar en mi Instagram. Además de que me parece ridículo que tenga que censurar esto. Porque son pezones. Que tiene de malo eso. O sea, ni que estuviera follando. O sea, solo está posando la chica. Pero bueno, ni qué hacer. Este Try This In Your Style tan prohibido lo hizo la señorita Fix. Que bueno, muchas gracias a ustedes de bien conocer. Es una artista joven. Mucho más joven que yo. Que dibuja súper bonito y súper estético. Y me encanta. La amo. Y bueno, es una chica que es más popular en Instagram que YouTube. Y ustedes, si la conocen, deben saber que se hizo más popular por la polémica que tuvo con el Plexpero. Pero es mejor dejar las cosas feas en el pasado. Porque ese señor no tiene ni entiende ni una mierda de arte. Pero bueno, al punto. Este dibujo, ese primer dibujo, no sé, for work. Se puede decir leve que hago. O sea, porque tampoco he hecho cosas fuertes. No he hecho nada. O sea, nada que tenga que ver con desnudos. Solo he hecho gore. Ahí nomás me acercaba no sé, for work. En el gore. Porque después no he hecho nada más. Bueno, mi pasión es el gore que esperaban. Pero bueno. ¿De acuerdo? Bueno, un shot por cada vez que diga pero bueno, ¿ok? Ya. O sea, ¿qué más puedo decir? Ah, sí. He estado viendo a Gretzuko mientras estaba dibujando. Porque estaba aburrida. Y llega a mitad desde la segunda temporada. Sí, eso me tardé. Y milagrosamente este dibujo no me tomó, digamos, dos tardes. Me tomó una tarde en realidad. Y ya hoy día, que es lunes. Porque estoy grabando este audio lunes. Y posiblemente este video lo suba miércoles. O jueves. O depende cuánto me tarde. Bueno, pero no, miércoles. No sé. O martes. Bueno, no sé. Bueno, bien, es que estén escuchando esto. Ya lo habré subido. Pero bueno. Lo que pasa es que también hice por volver al colegio, chicos. La siguiente semana vuelvo al colegio. Último año de secundaria. Después voy a la universidad. Me siento vieja. Ya, pero ni qué hacer. Así son las cosas. Y hay que arreglárselas. Porque bueno. Uno tiene que crecer y envejecer. Dice. Bueno, mi modo. En el dibujo no puedo decir nada. Bueno, aunque sí. Las calaveras están en eso un poquito difícil nomás. ¿Eh? O sea. Fix. Diosa. El fondo me ha encantado. Lo he hecho un poco más que parezca un cuadro de museo. Eso es básicamente ese era mi objetivo. Que parezca un cuadro de museo. Por eso este tipo. Al final posee como una gente tipo cabezas ahí pasando en plan de. Oh, miren ese cuadro. En plan algo así. No sé. Algo random. Pero que no quite digamos que lo principal es el cuadro. Por eso eran cabezas simples. Estar. Nunca dibujo con colores tan pastelosos. Ese es mi problema. No soy de dibujar con colores tan pasteles. O tan estetic. Porque mi estilo no es estético. Mi estilo es... No sé. No sé ni cómo es mi estilo. Ya, pero bueno. Es bueno. Yéndonos fuera de lo que es el dibujo. Porque no tengo nada más que decir el dibujo. Pero hablemos de mi día a día como siempre. He estado viendo... Bueno. Hace un latito dejé de ver. Porque tenía que grabar el audio. Estaba viendo Kaguya-sama. Love is World. Y me encanta. No pensé que me iba a gustar una serie de ese estilo. Pero me gusta. Es muy chistosa. Voy por el capítulo 4. Ya he bailando el chica dance. Obviamente. Es digno hacer eso. Ya muchas situaciones... WTF. Que pasan en Kaguya. O sea, por un número de teléfono. ¿Este es en serio? Bueno, ya. Pero bueno. Es... Una buena serie. Ya va a salir su tercera temporada. Si no me equivoco. Así que... Piola. Ya. También les dije. Estaba viendo a Gretsuko. Me terminé... Ah, eso no lo dije. Me terminé... No, va. Me terminé. Aprendí a hablar Nati. Me terminé de ver Kabukicho Sherlock. Que es un anime que se los recomiendo mucho. Es como Sherlock Holmes. Súper parecido a Sherlock Holmes. Pero es un poquito más bizarra. Con el toque japonés. Y me encanta. Es bellísima. La serie es... Dios. O sea, la serie es perfecta en mi opinión. No hay una serie que llegue a igualarse. Respecto a lo que es drama. Bueno, sí. Kaguya sí se iguala. Pero respecto a lo que es drama y trama. Ucha. Eso sí se destaca un montón. Me ha encantado. Ah, y hablando de... The Promised Neverland. Que han debido leer unas letras de medio de lo que estaba grabándose el Speed Pain. Lo que pasa es que justamente el mismo día en el que grabé el audio. Vi un video de un chico. O sea, de un youtuber que hace noticias sobre lo que pasa en el anime y eso. Justamente dijo lo de que se iba a hacer una serie original y eso. Y pues ya supe de que mierda. No va a salir Yugo. No va a salir Lucas. No va a salir Nadie. Porque no va a haber el arco de Goldie Pomp. Y bueno. Con mis amigas estamos haciendo una huelga. No mentira. No, ya no me voy a ver el anime en sí de Cosma The Promised Neverland. Si no me dedicaré a leer el manga. Y hablando de manga. Hoy día me desperté con ganas de leer El Amor es una ilusión. Y bueno. Voy por la mitad. Me encanta. Es muy bueno. Es muy bonito. Es muy chistoso. Muy romántico. Bueno, el romántico no tiene nada. Todo es tóxico ahí. Pero bueno. Odio lo tóxico en la vida real. Pero lo tóxico en lo ficticio vende. Por eso me gusta mucho King Star King. El Amor es una ilusión. Al final me encanta. Y también mi favorita. Vinter Nocturno. Esa cosa es hermosa. Pero bueno. Voy seis minutos hablando. No me lo puedo creer. A veces divago mucho. Pero bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Voy a dejar el audio hasta aquí. Así que bueno. Yo me voy. ¿Por qué digo eso? Si ni siquiera he hecho mis redes sociales. ¡Qué burra soy! Bueno. Les dejo el Instagram de Fix. También acá. Para que la vayan a seguir. Al igual que en su canal. Aunque no subo muchos videos en la niña. Pero bueno. No importa. También les dejaré mi Instagram. Para que me sigan. Y no se olviden suscribirse. Si les está gustando el dibujo. Y darle like. Obviamente. El dibujo lo tendrán. Si se sube en mi Instagram. Repito. Y comenten. ¿Qué es lo que más quieren ver en este canal? O sea. Nadie comenta. Hombre. Creo que no quieren ver nada. Pero bueno. Yo me voy. Me despido. Me meto a mi gatita de jugo. Y me voy volando por la galaxia. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.